Hola, antes de que comience este video no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido en este canal, ya que Elmo te está vigilando y... Elmo sabe dónde vives Deku empieza a descubrir un nuevo poder y empieza a destruir todo, Aizawa, ni modo sigamos, es que el chile sí carnal, igual los vatos querían seguir luchando, así que... Igual no puede negarles tu deseo a los cabrones y se van a destruir que mínimo saca un gusto Deku manifiesta una alteración en su quirk del detective Shoto ¿Tienes dos quirks? Eh... no me salvas con mentiras mi dorilla, ¿dónde tienes dos quirks? No hombre, el bata ahí de que le va a investigar bien hasta los calzones carnal, le va a investigar de tocho morocho Como cuando llega el día de las elecciones y el semáforo pasa de naranja a verde Muy sospechoso, ¿no les parece? No hombre, el chile sí carnal, por arte de magia ahora resulta que en varios países de la república Bueno, en caso de México que es elecciones y todo ese pedo para elegir diputados, todo ese rollo, todo, charala, charala Güey, es un desgorre cabrón, de que según ya... No hombre, estamos en verde, ah pero nomás terminan las votaciones, no hombre, volvemos amarillo, rojo o como se le llame Nomás cambian las cosas a su favor, ponen todo en verde para que les convenga Y cuando no, lo ponen todo otra vez en mal Yorichi con más de 90 años, sin un enfrentamiento contra la luna superior 1, llama a una ambulancia Pero no para mi hija, el chile sí carnal, ese compa hasta sus últimos momentos, este, demostraba tener más poder que nadie Abató ese compa, hasta de riquita estaba bien potente, ese compa sí era de temer en esos tiempos Mujeres en la pijamada, hay que maquillarnos Ah, pero los hombres en la pijamada, vamos a ver la película de Kimetsu no ya iba Y el primero que llore, pierde No hombre, pues ya estuvo que yo ya perdí, pero voy a perder mínimo hasta el final, vato Con que pierda hasta el final me voy a dar por bien servido Y si no lloro es de que de plano ya la superé Tanjiro después de golpear al chico de la máscara y que se le cayera Ay perdón señorita, el chile sí carnal, ese compa ahí como que estaba medio confundido en el asunto Nomás porque se le veía su cuerpo así diferente, así de hombre, si no, capaz sí la confundían con mujer Yo hablándole a mis amigos de anime, no hombre, todo inspirado, todo emocionado hablándole sobre eso Ah, pero ellos escuchándome, no hombre, ya todos fastidiados de que ya me callé porque ya, porque no les gusta acerca de ese tema Oye, soñé contigo, ¿y qué soñaste? No me acuerdo Ay no, el compadre ahí de que, no, que soy muy odiado y todo el pedo Pero mínimo mis sueños todos imaginativos, todos cabrones, si los tengo bien macizos ¿Qué es esa cosa? Uy, qué horror, no le digas así, eso lo Tomioka, chale Le dicen a la Shinobu y es el Tomioka, no, no hombre, no hombre, así no se puede esta vida ¿Qué tiene de culpa el Tomioka, carnal? El Tomioka hay bien feliz de la vida Y ya le dicen que está feo, que lo odian todos, no hombre Pobrecito el compito, solo quiere tener una vida feliz en lugar de su compa que se peta tío Encuentra la diferencia entre estas imágenes, no hombre, la oraraca toda rojita o un tomate No hombre, la única diferencia es de que el tomate no es tan nervioso por su dekukun Y la oraraca sí, carnal, pero de ahí en fuera no hay ninguna diferencia Yo cuando me casé, no hombre, con ropa toda casual, no, no, pero yo cuando salga la nueva película de Boku no Hero No hombre, toda elegancia, la de Francia, no hombre, tampoco tanto Voy a estar al revés porque hay prioridades, carnal Y yo no soy como el meme, yo sí, este, literal Una cosa arriba y la otra abajo, pero De todas formas, vamos a ir bien formalones a ver la de Boku no Hero también Uno de ellos intenta asesinar a una persona por venganza Y el otro se duerme temprano No hombre, lo peor de todo es que ya sabemos quién es el que intentó matar Y el que se duerme tempranito, carnal, así que A veces las cosas no son como parecen Como cuando estás en la casa de tu amigo y tu papá lo reta No hombre, ellos ahí bien peleoneros Y en otros hay huachanda y de que Le apuesto 20 varos al papá Y el otro No, yo le apuesto 10 al compa Y no hombre, ahí se arman las apuestas y la batalla bien campal Al fin tengo un sucesor El Tomioka, no hombre, ahí bien tranquilito porque ya tienes a su sucesor Ahí llega el Rengoku Tenías, carnal, al chile sí, carnal, nomás Una, un ratito con el Rengoku Y se volvió su sucesor Y se quedó así para toda la vida Hasta le dio su, este, parte de algo para su katana Bien mamalona, bien chingona Nadie, los chamacos de la primaria aún por ahí del 2015 Písale duro, güey, Charlie, Charlie Dijo que ahí estaba Ay, Charlie En mi caso no era la primaria, no la secundaria Porque al chile, el Charlie, Charlie Estaba en todos lados, carnal, ahí de Charlie, Charlie Estás ahí Y decía, Simón, no hombre, a correrle macizo Porque si no ya habíamos Íbamos a irnos con San Pedro Veo como hay saguar el ahorca Shinzo No hombre, automáticamente yo Me toca, no hombre Esos vatos de que están así De que quieren que los ahorquen Está todo bien en casa, carnal Pa' que quieren que los ahorquen, carnal Motivación para convertirse en un cazador de demonios El Tanjiro Quiere vengar de su familia siendo cazador Y ayudando a los demás Mientras busca la cura para su hermana Que se vuelva humana Ah, pero el Inosuke Quería agarrarse madrazos con los demonios Al chile, si hay prioridades El Inosuke dice Yo no tengo nada que perder Al final de cuentas Pues ya me agarro madrazos con los demonios Por puro gusto Y el otro compa Sus, este Sus razones bien fundamentadas Y bien cimentadas Graduación de la primaria No hombre, un grupo bien grande Ote, bien extenso De unos 30 o 40 alumnos Ah, pero la graduación de la universidad Solo 4 Si éramos unos 20 Y al chile, si También en la prepa, carnal Tanto en la prepa Como en la universidad Se nota mucho el cambio De cuando entras a cuando sales Digamos, cuando entras Casi todos los grupos Son como de 30 alumnos Y cuando sales Algunos son como de 20 o menos Y en la universidad No se diga Baja demasiado el número De los que entran Y los que salen No hombre, lavar 15 platos No hombre, en chingas los lavo Y sin ninguna demora Bien tranquilo Bien sin ningún problema Ah, pero lavar una olla No hombre, ahí sí está Cabrón el asunto Más que una olla Yo diría los, este Los sartenes Todo ese pedo De que se les pega un chingo De cosas de la grasa Todo ese pedo Está bien cabrón En quitárselos Ahí sí tienes que descargar Todo tu enojo que tenías Porque si no le tallas bien No se despega Salen los spoilers Del manga de Boku no Hero Los fans al toque con sus teorías Piensa Frankie Piensa Rivers Al chile sí carnal Ahí sacando las teorías Digamos Ahorita en el último capítulo Del manga que salió De si Lady Nagant Está viva o está morida O no sabemos carnal Hasta el siguiente capítulo Vamos a saber O tal vez no Vamos a ver Qué hace el Deku Vamos a ver Todo ese asunto La siguiente Bueno No la siguiente semana Cuando salgan los spoilers Otra vez Muy bien Tres cuadras más Y llego a casa Buenas noches Celular y cartera Por favor No hombre Que me llegaron así Por detrás Este Hay de que Celular y cartera Por favor Mínimo Ya por donde vivo Pues ya me conocen Que me llegaron así De que resultara ser mi compa Y de que ¿Qué pasó carnal? Hace tiempo que no te veía Y andas chameando Ah pues sí Aquí en la noche A ver qué sale carnal Ah pues cámara banda Ahí suerte con tu chamba carnal Ahí si quieres Ahí te dejo nomás Para la caguama Con que le dejes Para la caguama A los compas de la calle Si los conoces Con eso ya te libras Yo Nazco automáticamente Mi papá Adiós No hombre El papá de uno de mis compas Así fue Literal el compa dice ¿Y dónde está tu papá? Buena pregunta Llevo tanto tiempo De que no lo conozco Que ya ni sé Porque Pues apenas Nancy Ese compa se fue ¿Te comerías unas zancas de rana? No hombre Y las zancas de rana Con su arrocito Todo mamalón Al chile No Al chile yo no me las comería Ah pero las zancas de rana De la heroína ranita Eh No Claro que no Claro que no La noticia Hombre arrestado Por entrenar a su perro Para arrojar ladrillos A la gente que tocaba el timbre Ah pero definitivamente El dueño del perro Al chile sí Güey Bien alegre Porque mínimo su perrito Cumplió con la misión De que le había puesto De que Cada vez que toque a alguien La puerta Tú le avientas un ladrillo Carnal Y más si tiene una Una camisa que diga Copia lo que diga Electra güey A esos tírales dos Chale banda Monoma arruinó el momento Durará que hay de Cuchala Al chile sí Carnal Un poquito más Y casi a lo mejor Ya ve ve eso O algo carnal Hay algo más amoroso Porque mira nomás Con qué caritas Estaban viendo Ahí de que Estás bien Y ahí con qué caritas Güey Nah hombre Qué bonita Hombre Al horará quedándole Unos madrazos al de Q Y él ¿Y eso por qué fue? El amor duele mucho De Q con Y yo te amo mucho Al chile sí Ahí estarías mamalón Vato Aunque esa escena De Billy y Mandy Está mamalona Güey Ahí sí está mamalona Y de que Las cosas suelen mucho Y yo te quiero mucho Y todo ese pedo Está mamalón Toma mamalón El fandom Después de ver Cómo era Era el caído Que se miraban Ahora bésense Cabrones Al chile sí Carnal Todos ahí En esa escena Mirábamos de que Ahora bésense 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 Al chile sí Carnal Es que No hombre Nomás no No jalan en darse un beso Y según el manga No va a ver La persona que se baña Con música Y con agua caliente No hombre Bien tranquilita De la vida Ah pero El que se baña Sin luz Y con agua fría Y con un profundo silencio No hombre Todo un demonio No hombre Yo me baño Este con agua caliente Pero este A veces Pero en profundo silencio Bato Nomás le agrego Le quito el sin luz Porque al chile Yo sí me baño con luz Pero lo del profundo silencio Eso sí lo aplico Porque Baña no me con música Como que no Porque Qué tal si no me gusta La canción que sale Y la tengo que cambiar Y mojo mi teléfono Y ya no sirve cabrón A ver Piensa en eso cabrón Piensa en eso No hombre Vemos al tangero Convertido en demonio La canao No sé si asustarme O excitarme No hombre Ahí de que No hombre Mi hombre Qué va Qué Qué monstruoso Qué 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 mamalón Qué Qué chuleta Los alumnos de quinto semestre Llorando en la cafetería De la universidad Mientras estudian No hombre Ahí sufriéndole Porque ya no saben Ni qué hacer Ah pero los de nuevo ingresó No hombre Bien felipes y con tenis Porque lograron pasar su examen Y ahora están en la universidad Bien felices Porque todo va a ser felicidad En la escuela No hombre Si supieran los morros Cómo le van a sufrir Bato Aunque mínimo a mí Aunque de No sé si se le considera mal O bueno Pero Yo no podré sufrir eso Porque no he pasado mi examen Y pues Ya llevo tres intentos con eso Y dudo que lo pase Así que ya no lo voy a volver a hacer ¿Iguro con todos? No hombre Ahí queriéndole estar en su madre a todos Ah pero ¿Iguro con Mitsuri? No hombre Ahí de qué Hola ¿Estás bien? Te quiero mucho Y cosas por ese estilo El compadre Sí Su pequeña Como una niña Se le imita a oír Y no me ataca ¿Por qué? Ah pero Mientras tanto Nezuko chiquita ¿No estás viendo Que estoy chiquita Vieja tonta? Al chile Sí cabrón Nezuko chiquita Y estando chiquita No hace daño Y ella ahí Queriendo hacerle daño Nezuko chiquita Pésimo servicio Canao Pésimo servicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!